Todos tenemos una conciencia y que tenemos que sintonizar con la voz de nuestra conciencia. Intentar tener la conciencia tranquila es lo que nos ayuda a saber qué decisiones tomar. Cuando la conciencia te remuerde ya tienes un aviso de que algo no estás haciendo bien. Yo creo que la conciencia suele ser bastante clara y no te dice lo que te gusta sino la verdad. Aunque a veces la verdad es molesta para ti. Entonces yo creo que sí que es verdad que hay que hacer un trabajo interno para saber distinguir la voz de la conciencia del ego, la vanidad. Porque la vanidad te dice lo que quieres escuchar, no te dice la verdad. La conciencia te dice la verdad aunque no te guste. Y ese es el trabajo que hay que hacer para distinguir una cosa de otra. Por eso creo que es importante para amarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Saber lo que viene de nuestra conciencia o lo que viene de nuestro egoísmo. Estábamos hablando del tema de qué es lo que hay que hacer para conocernos a nosotros mismos. Para mí una de las cosas que perjudica el desarrollo de los sentimientos es la educación represiva. Lo que has comentado tú, la educación represiva es un gran enemigo de los sentimientos. Y hay gente que se muere y se ha creído tanto esa educación represiva que nunca llega a ser ella misma. Nunca llega a ser ella misma. Por eso es muy importante que, da igual el momento de la vida en el que eso suceda, da igual que tengas 80, 100 años, cualquier momento es bueno si te das cuenta. Yo he conocido personas que han empezado a vivir de acuerdo con lo que sienten cuando tenían 75 años. Porque hasta ese momento no han sido libres. Pues cualquier momento es bueno para empezar. Porque como la vida continúa, ¿qué quedan? ¿10 años en esta? Pues da igual. 10 años que adelantamos que en la próxima ya llevaremos adelantados. Y otra es el egoísmo. Por eso me gustaría que habláramos ya finalmente de la ley del amor. Porque el universo espiritual se armoniza por esta ley. A mí me gusta decir que el amor sería la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí misma, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual que desea serlo él mismo. Entonces procura actuar en la vida, no perjudicando a los demás con sus actos. Incluso, pues, si ya tiene bastante evolución, ayudarles a que sean lo más felices posible. En la medida de sus posibilidades. Es decir, que la evolución se produce cuando el amor va aumentando y el egoísmo va disminuyendo. ¿Qué cosas son importantes para desarrollar la capacidad de amar? Para mí hay una fundamental que es el amarse a uno mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. Y eso también la religión lo ha malinterpretado. Porque ha dicho, para amar a los demás tienes que renunciar a ti mismo. ¿Por qué? Tienes que renunciar a tu egoísmo, pero no a tus sentimientos. No a tus sentimientos. No dijo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. No dijo más que a ti mismo. Dijo, ¿cómo? Igual. Por eso hay mucha gente que a consecuencia de la educación religiosa se ha anulado. O sea, ha dejado de quererse a sí misma creyendo que así se estaba ganando el cielo. Se ha vuelto sumisa con los deseos de los poderosos, que es lo que ellos querían. ¿Qué es para mí amarse a uno mismo? Quiero aclarar esto para que se entienda mejor. Porque a veces confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Para que lo que hagamos en la vida sea un reflejo de lo que sentimos. Un ejemplo para que se entiendan mejor. Donde se pone de manifiesto como a veces las personas no nos amamos a nosotras mismas. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven y después de un tiempo se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada del marido. Si esa mujer se amara reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle al marido mira yo no estoy enamorada de ti y por eso ni soy feliz yo ni te voy a hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya se habría acabado su problema. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Hoy en día afortunadamente ya nos vamos dando cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero todavía nos influye mucho el que dirán y el que pensarán o cómo actuarán los demás. Pues imaginemos que esa mujer por algunas de esas razones o por una suma de todas ellas decide continuar esa relación. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido pero en contra de lo que siente. Y eso le hace sufrir. Pues ese tipo de casos está ahí a punta pala. A punta pala. Mucha gente que vive en contra de sus sentimientos atada a obligaciones, a miedos y que nunca llegan a ser felices por ese motivo porque nunca llegan a vivir de acuerdo con sus sentimientos. Por eso creo que es importante que todos miremos en la vida primero si somos felices o somos desgraciados. Y si somos desgraciados indaguemos en los motivos del sufrimiento y si reconocemos que ese sufrimiento está muy influenciado porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos cambiemos eso. Primero aclaremos nuestros sentimientos. ¿Cuáles son y cuáles no son? Y cuando ya lo tengamos claro tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con lo que sentimos. ¿Cuáles son y cuáles no son? Gracias.